de los sobrevivientes, así como el rescate de cuerpos. Vamos ahora hasta un multifamiliar que se ubica al sur de la capital de la República Mexicana, en la delegación Tlalpan. Ahí se encuentra también nuestro compañero Antonio Moreno, que nos tiene los detalles. ¿Qué está sucediendo ahí? Toño, te saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas noches, te saludo de nueva cuenta desde la Ciudad de México. A mis espaldas lo que queda del multifamiliar Tlalpan, aquí en la avenida del mismo nombre, Itaxqueña. Nos vamos a concentrar en la parte de arriba de lo que queda de este edificio. Ahí puedes ver como personal de Japón que hoy se integraron a la búsqueda y el rescate junto con los mexicanos, pues están haciendo grandes esfuerzos por tratar de sacar a una persona justo donde lo estamos viendo. Ahí justo donde se encuentran estos hombres que vienen de Japón y que han traído equipo especial para tratar de ubicar a más personas en este multifamiliar de cinco pisos que se derrumbó el pasado jueves, bueno, el 19 de septiembre, como todos sabemos. Aunado al trabajo de los japoneses, también llegaron equipo de Israel. Te platico, Gregorio, amigos de las noticias en Monterrey, que, pues bueno, llegaron también 20 especialistas israelitas y también llegó equipo de los Estados Unidos. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el embajador de Israel en México y bueno, pues nos dice que están desplegados al menos su equipo. Aquí en Tlalpan y en otras zonas de la ciudad no han ido a Michoacán, no han ido a Guerrero, están concentrados aquí porque, bueno, fueron ellos quienes ofrecieron la ayuda. Las malas noticias se dieron hoy por la tarde, Gregorio, dos salvamentos en el que dos personas desgraciadamente murieron y, pues bueno, ya los restos fueron entregados a sus familias, familias que finalmente, pues ya tendrán un descanso porque finalmente, pues también la desesperación de no saber en dónde están y cómo están, pues también eso para ellos es muy cansado. Luego te vamos a mostrar los puntales que se colocaron para poder detener todas estas toneladas de acero y cemento que se vinieron abajo y es por ahí precisamente por donde también otro grupo de rescatistas está trabajando esta noche en esta en esta zona de Tlalpan, donde nos encontramos aquí en la delegación Coyoacán. Así es de que los esfuerzos pues van a continuar, esto no va a terminar esta noche seguramente ni mañana ni el domingo, esto va para varios días porque, bueno, pues nos dicen hay personas todavía atrapadas. Entonces, ahorita se necesita multímetros, rodilleras, coderas de multicontactos y extensiones de uso rudo, lámparas de minero, lámparas de led, reflectores, líneas de vida, arneses, máscaras de gas, también pues mosqueteros de filtro, multímetros, arneses, líneas de vida, luces de león, en fin, estas son las cosas y lo digo Gregorio, es lo que más hace falta en este momento, al menos en este lugar en donde la búsqueda va a continuar el resto de la noche. Pues es nuestro reporte desde este punto de la ciudad al sur de la capital del país. Regresamos contigo Gregorio a Monterrey. Muchas gracias, muchas gracias a mi compañero y amigo Antonio.